Habitantes de la cabecera municipal de Mazatlán, Villa de Flores, así como las 16 de las 18 agencias municipales, tomaron ciudad administrativa para exigir a la Secretaría General de Gobierno que intervenga y exija al expresidente municipal, Mario Carrera López, que entregue el palacio, así como la maquinaria. Dicho conflicto surgió debido al resultado de las elecciones, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desconoció la elección donde fue electo Mario Carrera, por lo cual éste se inconformó y desde hace aproximadamente siete meses mantiene tomado el palacio municipal. Esta persona empieza a poner emboscadas en los caminos, a amenazar a la ciudadanía en general, los que no coinciden con él, y claro, de ello deriva el conflicto en el que actualmente estamos políticamente, pero por otro lado, yo con toda seguridad, y aquí está presente el pueblo mazateco, de que estamos bien, estamos bien ahorita con la actual administración, porque está viendo por el bienestar de todos, sin distinción alguna. En entrevista con el representante de los inconformes, Misael Cruz Ojeda, señaló que el expresidente municipal ha creado un clima de desestabilidad, realizando bloqueos carreteros, por lo tanto, le dan su respaldo al administrador municipal, el cual fue asignado por el Congreso del Estado. Es por ello que exigieron al titular de la CEGUEGO, Alfonso Gómez Sandoval, su intervención y evitar la violencia en la región. Es lo que queremos nosotros como mazatecos, un gobierno incluyente, un gobierno plural, que no esté únicamente viendo los intereses personales o de unos cuantos. Entonces, en la persona que representa ahorita la actual administración, vemos en él que está a favor de todos. Con imágenes de Citral y Aragón, me informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.